Queridos hermanos, todos los años en esta misma fecha, no exactamente el día 3 de diciembre, sino el día 5, se convierte en una fecha significativa para la orden de Agustino Recoletos en muchos lugares del mundo, y para nosotros también aquí en Madrid. Y es expresión esta fecha de algo que estamos viviendo como orden durante estos días, durante estas fechas, porque es expresión especial de comunión. Hace muy poco tiempo terminábamos nuestro capítulo general, y en él se eligió como lema ser creadores de comunión. Una comunión que ciertamente se realiza en el día a día de cada comunidad, pero que adquiere un especial relieve en fechas como estas, en las que nos sentimos unidos, religiosos que pertenecemos a distintas comunidades, incluso a diferentes provincias, y también nos sentimos unidos a todo el conjunto de la familia Agustino Recoleta, a nuestras hermanas, misioneras Agustina Recoletas, a las fraternidades, y aun cuando habitualmente no estén presentes, también porque lo viven de forma especial a nuestras monjas Agustinas Recoletas, que en la vida contemplativa estarán celebrando en Congozo, aquí también en Madrid, pero en otras partes, y celebrarán el día 5 la fiesta de la recolección. Para poder comprender lo que nos une, y por qué nos sentimos convocados de forma particular en un día como hoy, es bueno que miremos a nuestra historia, pero no únicamente a la historia del 5 de diciembre en el capítulo de Toledo, sino una historia que hunde sus raíces mucho más profundamente en aquello que nos han descrito los textos de la Escritura que hemos proclamado. Con toda razón, los Agustinos Recoletos podemos decir que pertenecemos al grupo de los creyentes, de los que creen, de los que nos hablaba el texto de los hechos de los apóstoles. Al grupo de aquellos que están a lo largo de su vida buscando la presencia de Dios, ¿dónde está Dios? ¿dónde se hace presente? Al grupo de aquellos que, animados por el apóstol, están llamados a formar una unidad, una comunión, una fe, un bautismo, un espíritu que revitaliza. Y, por supuesto, también, al grupo de aquellos que están llamados por Jesús a dar la vida por los amigos. Cada uno de esos textos los podemos reunir y podrían describir muy bien el porqué y el cómo del nacimiento de nuestra orden de Agustino Recoletos e, igualmente, de la vida religiosa. Y me voy a fijar solamente en dos elementos. Uno, el elemento de la radicalidad, y el otro, el elemento de la comunión. Casi sería recordar la aventura que los Agustinos Recoletos en los últimos años hemos querido vivir. Revitalizarnos y vivir y ser creadores de comunión. Pertenecemos a ese grupo que nació con Jesús. Él fue el que lo promovió. Si nos fijamos de cada uno de los personajes, o al menos de la mayor parte de ellos, a los que hace referencia los textos de la Escritura del Nuevo Testamento que hemos escuchado, tienen un destino común. Jesús murió violentamente predicando el Evangelio y siendo creyente en Dios Padre, viviendo una relación particular con Él. Pablo, el prisionero por Cristo, también, también murió mártir de la fe. Muchos de los creyentes también experimentan esa donación de su propia vida violenta. Dan la vida por el amigo que es Jesús y también por los hermanos. Pues dentro de la historia de ese grupo de creyentes llega un momento en el cual, por diversas circunstancias, termina la violencia que les hace dar la vida. Llega la paz en el Imperio Romano. Pero aquellos que firmemente creían en Jesús decidieron que querían seguir dando la vida por aquel en el que creían, dando la vida. Y algunos de ellos eligieron una forma de dar la vida que es retirarse al desierto. No porque huyesen del mundo, al menos no de todo el mundo, sino porque querían huir de la mediocridad. Porque descubrían que hasta entonces los cristianos podían haber tenido el ardor de dar la vida con generosidad por la fe en la que creían ante el rechazo del Imperio Romano o de quienes les perseguían. Pero eran quienes no estaban conformes con un mundo de mediocridad en el que se podía caer dentro de la vida cristiana y eligieron un camino en el cual seguir siendo radicales. Entonces surgió lo que nosotros llamamos la vida religiosa y la vida monástica. Pero no solamente era el dar la vida por la fe y por Jesús, sino que también en un momento determinado quieren vivirla también juntos. De la misma forma que en tantas ocasiones aquellos que habían sido perseguidos habían vivido en común apoyándose unos a otros. Recordemos la experiencia de los cristianos en las catacumbas animándose mutuamente creando comunión apoyándose en medio de la persecución. Y quisieron vivir también esa donación de sí mismos a Dios y a los hermanos en comunidad. Sabemos que San Agustín nuestro padre de forma particular quiso que otros juntamente con él viviesen esa experiencia de donación y de huida de la mediocridad en común. Casi podríamos decir que nuestra historia, también la de la recolección, es una continuidad de eso mismo, como la de otras órdenes religiosas. Cuando en un momento determinado, también de nuevo dentro de la iglesia y de la vida religiosa, hay un riesgo de dejarse envolver por la mediocridad algunos religiosos también deciden que quieren vivir esa donación radical de dar la vida, de entregarla radicalmente y de hacerlo en común. Así surgen también dentro de varias órdenes religiosas las reformas y entre ellas la recolección. Pues bien, nuestra orden, como recordando esa experiencia inicial de los primeros cristianos que no estaban conformes con la mediocridad de la vida cristiana o de aquellos que en un momento determinado aspiran a más, también en los últimos años ha querido iniciar un camino de revitalización. Al menos nos lo hemos propuesto, es lo que queremos. y al mismo tiempo también una experiencia más intensa de comunión. No porque queramos huir del mundo como decía al principio, sino de la mediocridad. Porque justamente nos encontramos hoy en un mundo que también quiere huir de aquello que considera mediocre e insatisfactorio. Todos conocemos cómo en la sociedad surgen movimientos que no están acordes, que no comulgan ni con la corrupción, ni con el aprovechamiento que pueden tener los que tienen el poder en este mundo de los demás y se rebelan y generan movimientos porque no están conformes con un mundo que aspira al propio provecho y al pisotear a los demás. La vida religiosa debiera ser respuesta también para esas personas y puede ser para nosotros un interrogante hasta qué punto nosotros estamos perdiendo la identidad para poder responder. Recuperemos esa identidad para poder dar una respuesta a todas aquellas personas ante las cuales alguna vez incluso menospreciamos o nos indignamos con ellos y que tienen en su corazón una insatisfacción respecto al mundo que debiera ser también nuestra propia insatisfacción. Hay un fenómeno dentro de la vida de la iglesia y de los cristianos semejante aquel que se dio en los primeros momentos de la época cristiana cuando terminaron las persecuciones y que quizá puede ser interpelante para nosotros. Muchos cristianos han tenido que salir durante los últimos años de Siria perseguidos por su fe teniendo que vivirla valientemente hoy con los medios de comunicación con los que contamos es muy fácil recoger abundantes testimonios de ellos en los cuales nos muestran hasta qué punto han sido valientes hasta qué punto algunos de ellos han perdido todas sus posesiones y han estado a punto de perder si no lo han perdido su propia vida por mantenerse firmes en su fe cristiana ante las exigencias de un mundo de otra religión o contrarios de la radicalidad del mundo musulmán pues muchos de esos cristianos han salido de Siria y de algunos otros países y han venido a nuestra sociedad y probablemente se están encontrando en este momento en una situación semejante a la que vivieron aquellos cristianos en el tiempo de la paz de Constantino y se pueden encontrar con que han venido a una sociedad cristiana en la que puede ser frecuente la mediocridad aquellos primeros cristianos cuando se encontraron con ello y aspiraban a más y no querían la mediocridad fueron al desierto para encontrarse con San Antonio Abad o con algunos otros que querían vivir con radicalidad el evangelio los cristianos de Siria probablemente se puedan encontrar con esa insatisfacción hay un lugar para ellos en nuestra iglesia lo lógico sería pensar que un lugar particularmente para ellos es la vida consagrada la vida religiosa pero no solamente la vida consagrada porque la radicalidad de la vida cristiana no se vive en ella nada más sino también en grupos de cristianos que deciden vivir en serio el evangelio y entre ellos por supuesto las fraternidades seglares ¿cómo se sentiría un sirio que ha padecido la persecución por su propia fe a la hora de tener que continuar viviéndola en nuestras comunidades en vuestras familias se sería entusiasmado porque dice he encontrado lo que los primeros cristianos encontraron cuando fueron al desierto y hallaron a aquellos que lo dejaban todo huyendo de la mediocridad hay un desafío en nuestra vida religiosa y consagrada y también en nuestra orden tenemos que ser respuesta para esos cristianos que quieren vivir con radicalidad la vocación a la que han sido llamados de la que hablaba Pablo en la carta a los efesios siendo del grupo de los creyentes que buscan la presencia de Dios que son el grupo de aquellos que se reúnen en común el grupo de aquellos que tienen una sola alma y un solo corazón y el grupo de aquellos que según la invitación de Jesús están dispuestos a amarse tanto que son capaces de dar la vida por él y por los hermanos celebremos con gozo nuestra recolección en este día pero al mismo tiempo sintámonos animados a recuperar a revivir a revitalizarnos como nos ha invitado la orden como ha sido una invitación general de toda la familia agustiniana y entonces nos encontraremos que nuestra relación con el mundo con los hombres y mujeres de este mundo con los cristianos seremos creadores de comunión de comunión con Dios y de comunión entre nosotros los hombres los insatisfechos los que aspiran a más María la madre de Jesús estuvo en aquel grupo de los primeros creyentes María la madre de Jesús está presente también con nosotros hoy contemplando como testigo particular a ver si la aventura que ella vivió con los apóstoles y los primeros cristianos sigue repitiéndose hoy en nuestro mundo y somos capaces de acoger a todos aquellos que quieren ser discípulos de Jesús y ser respuesta al mismo tiempo para el mundo así tendrá sentido el que nos felicitemos y nos demos la enhorabuena en esta fecha particular Dios que es el que llama puede poner en el corazón de cada uno de nosotros la revitalización de nuestra propia vocación y decirnos sé insatisfecho y da la vida por tus hermanos y por Jesús por tus hermanos Gracias.